Como tú quieres. Para venir a la zona. Vale, a total. Es gasolina. Ese es el filtro. También puede ser la polea mientras saliste. ¿No viste como estaba sonando algo? Puede ser que la polea esté patinando. No, dale, dale. ¿No le vas a poner vidrio mientras eso? Claro que sí, eso no importa. Deja que el mismo vaya cogiendo un poquito. El filtro de la gasolina puede estar sucio también. Eso es gasolina. Gasolina, corriente. Se puede hacer eso. Es gasolina porque en baja no te lo haces. Es cuando lo pinchas para que comas. Hay que cambiar el filtro de ese filtro. Ahí ese filtro está tu hijo. Hay que cambiarlo. Cuando tú lo pinchas para que comas. Hay que comprar el filtro de la gasolina. En baja no te lo haces porque el supply de la gasolina es menor. Es gasolina. Es gasolina. Eso no lo hacían los de mi papá. Es gasolina. Llévalo menos. Es gasolina. Los navegantes. Sí. Estaban corriendo el filtro de la gasolina. Tienen tirado para allá. No. Están tirando para acá. El filtro está bueno. El filtro está bueno.